Este vídeo os lo trae en eva.com donde encontraréis tarjetas digitales con los mejores descuentos de manera segura, rápida y sencilla para Nintendo, Xbox y Playstation tanto en España como en Latinoamérica. Visita el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es... Toxicidad. ¡Suscríbete al canal! Una pequeña polémica durante el día de ayer que como tal pues yo personalmente no iba a dedicar un vídeo a eso. Yo personalmente yo no veía tampoco ninguna clase de escándalo que un videojuego no recibiera notas durante el día anterior al lanzamiento porque habitualmente resulta que los videojuegos reciben pues esas notas que luego hacen esa media en Metacritic no sé si un día antes, dos días antes, más o menos un poquillo entre los dos y tres días antes suele recibir ya sus primeras notas y ya suele tener una media para el día anterior. Y bueno pues esto derivó en un absoluto terremoto que yo la verdad que no me lo esperaba para absolutamente nada. A mí de hecho me sorprendió muchísimo. Y yo vuelvo a insistir es que como tal no me parece escandaloso ni tampoco me parece nada preocupante que no tenga las notas en ese momento. Eso no ha sucedido básicamente porque a la prensa no se le repartieron copias del videojuego, no se le dieron sus respectivos códigos y por supuesto no pudieron analizarlo. Como tal yo digo una cosa, que la prensa se busque la vida. Así de claro, los usuarios nos gastamos dinero en videojuegos y analizamos los videojuegos en función también de lo que nos hemos gastado en ellos. No es lo mismo que un usuario se gaste 80€ en un videojuego y luego al juego le resulte una basura a que le regalen un videojuego y le resulte una basura. Dicho sea de paso, es que incluso le parecerá menos malo el videojuego ya que se lo han regalado. Pues eso exactamente es lo que tendría que sentir cada uno de la prensa para poder valorar ese videojuego. Pero evidentemente cada uno se dedica a lo que se dedica y esa clase de copias se suelen recibir habitualmente para dárnoslo por adelantado. Pero al fin y al cabo no me parece escandaloso precisamente porque la prensa seguramente ahora nos pueda dar una nota más fiable o al menos más cercana a lo que realmente ellos han sentido. Como tal insisto, no me parece para nada escandaloso. Evidentemente no estoy defendiendo por si alguien me lo va a sacar de contexto que lo hará que la prensa no reciba videojuegos antes de tiempo. Evidentemente es bueno que lo reciban antes de tiempo, pero sin embargo no me resulta escandaloso que eso no suceda. Al fin y al cabo pues nos acabarán dando una valoración que no tenga nada que ver con los regalitos y esa clase de cosas que evidentemente se acogen con bastante más buen gusto. Y bueno pues veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo porque yo precisamente lo comentaba hace poco en el video del Deathloop. El Deathloop una cosa que a mí me exclamaba un poco era que no sabía si la prensa le había dado esa nota al videojuego porque realmente les gustó o si le habían dado esa nota porque el videojuego lo han tenido en artículos hasta el infinito y más allá porque les han estado dando artículos y promociones del Deathloop desde tiempos inmemoriales. Eso a mí sí me genera desconfianza. A mí eso sí me genera mucha más desconfianza que el hecho de que no haya notas. Pero entrando ya en el tema, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que me encontré cuando no habían aparecido esas notas? A un montón de usuarios me encontré un mogollón de usuarios por las redes sociales diciendo que había cancelado su compra del videojuego, que lo había echado para atrás. Había dicho, había desistido de lo que es su compra. Como estaban en pre-reservas pues evidentemente no hay ninguna clase de problemas o no debería darlos en este caso. Y en ninguno en general. Pero bueno, estaban tirando para atrás las reservas. No porque el juego hubiera recibido una mala nota. El hecho es que no tenía nota. Insisto que ahora, insisto, seguramente cuando estéis viendo este vídeo yo estaré jugando al videojuego, ya estaré recibiendo sus primeras notas y en adelante ya os dejaré una pequeña reseña en el canal. Pero insisto, muchos usuarios el hecho de no ver una nota les hizo entrar en pánico. En total y absoluto pánico de que no sabían qué hacer con el videojuego. No se fiaban para nada. Dijeron, buh, ¿esto qué va a ser? Si no la han enviado copia a la prensa esto va a ser lo más horrible del mundo. A ver, yo entiendo que dé cierta desconfianza. Porque cuando no le mandan copia a la prensa a lo mejor es que hay algo raro detrás. Puedo llegar a entender esa desconfianza. Pero lo siento. No me creo de verdad que durante todo el año hayamos estado hypeados con el Kina, con muchísimas ganas de coger ese videojuego por banda y resulta que ahora como no les dan notas ya resulta que lo cancelamos. Lo siento, no lo entiendo. Yo personalmente no entiendo cuál es el baremo o cuál ha sido un poco el pensamiento que ha pasado por la cabeza del usuario para realizar eso. Seguramente el videojuego no les atraería tanto. Al menos ese es mi punto de vista. Yo digo una cosa y os pongo un par de ejemplos. ¿De acuerdo? Deathloop precisamente lo he comentado. A mí me da igual que al juego le hayan puesto un 88 o un 89. A mí el juego no me llamaba la atención. Para lo bueno me da exactamente igual la nota que le dieron al videojuego. Me daba exactamente igual. Me da igual que le hubieran puesto un 100. Quizás me hubiera, digo, hombre un 100, el mejor juego de la historia. Pues no sé, igual ahí me da un poco la cosilla de jugarlo. Pero sin embargo digo, lo siento, es que este juego no tiene nada que me atraiga. El Kina por contraparte era todo lo contrario. El Kina es un videojuego que yo quería jugar mucho. Mucha gente lleva flipando con ese videojuego desde el principio, incluso haciéndolo trending topic. Y resulta que no pones nota y no me lo compro. No lo entiendo, vuelvo a insistir. No lo entiendo. Si un juego te llama la atención y te gusta, cómpratelo. Aléjate de la prensa, por Dios te lo digo. Si te llama la atención y lo quieres con todas tus ganas, cómpratelo. No dependas de la prensa. Que la prensa ya tiene secuestrada la mente de la gente. Que es lo que vine a decir yo ayer en Twitter. Digo, no puedo creerme de verdad. No puedo creerme que la gente esté rechazando un videojuego que lleva tanto tiempo diciendo deseado que cada vez que han dado un retraso de ese videojuego, estaba la gente prácticamente cagándose en todo diciendo, otra vez lo han retrasado, pero esto que es, no sé qué. Una vez tras otra, la gente quejándose porque el videojuego no llegaba. Y ahora que llega, entramos en pánico porque no le dan una nota. O sea, no lo entiendo. Yo de verdad que no lo comparto. No puedo compartir eso porque es que al fin y al cabo, al final sí, mucho decir el discurso de Metacritic. No, no, yo Metacritic no la tomo en serio. Yo Metacritic no la tomo en serio. Pero luego entramos en pánico con eso. Yo no he entrado en pánico. Yo el videojuego tenía mi reserva en Epic Games, el juego para PC. Y ahí he seguido, es decir, yo ahora mismo lo estoy jugando. Mientras estáis viendo este video, yo ya estoy jugando al videojuego. Salvo que haya pasado un desastre, por supuesto. Pero bueno, lo que vengo a decir es eso. Mantener el discurso y sobre todo, esto de la prensa no hace más que reforzar lo mucho que yo he estado diciendo en este canal. Lo necesario que son servicios como el Game Pass son extremadísimamente necesarios. Porque está muy bien decir que el Game Pass resta ventas. Está muy bien decir eso. Pero ha sido que la prensa coja y no ponga notas y un montón de gente cancelando el videojuego. Si el King ahora tiene un 60 de notas, otro montón de gente cancelando y devolviendo el videojuego. Hace un daño terrible la prensa. No sé si os habéis dado cuenta, pero hace un daño terrible. Es que ellos son los que determinan qué se vende y qué no se vende. Es que lo vi ayer y dije, no puede ser de verdad que no puede ser que la prensa haya determinado que el juego la gente no se lo compre. Y si ahora el juego, cuando estáis viendo este video, le han dado un 90, de repente más gente se lo va a comprar. Lo siento, es que es, al fin y al cabo, la gente ya nunca más se va a determinar por su propia opinión. No, siempre va a depender de la opinión de la prensa. Que una cosa es que tú la prensa la tomes de manera orientativa. Pues mira, normalmente cuando le dan esta nota, pues a mí me suele resultar esta otra. O normalmente estoy de acuerdo con lo que dicen en este, en este, en este artículo. Pero esto, yo lo siento, a mí me ha parecido dantesco. Lo voy a decir así. Es que es increíble la manipulación total y absoluta que hay de la comunidad general de videojugadores en torno a una nota de prensa. Es increíble. Game Pass es precisamente, Game Pass y servicios derivados y parecidos al Game Pass, yo lo pongo porque es el máximo exponente dentro de lo que son los servicios de suscripción de videojuegos, precisamente porque muchos de ellos te lo dejan probar de día uno. Probar no, te lo puedes pasar si te da la gana, básicamente. Puedes jugar al videojuego mientras esté ahí todo el tiempo que quieras, hasta el final. Al 100% te lo puedes pasar. Sin embargo, pues eso se intenta rechazar. El público dice, no, no, el Game Pass hace mucho daño a la industria. Y resulta que tú vas y cancelas el videojuego porque no le han puesto nota o porque le ponen una nota baja. Yo la verdad flipo en colores. Yo la verdad, insisto, no entiendo, de verdad, no entiendo a la comunidad de jugadores. No lo entiendo, para básicamente nada. El Game Pass precisamente te ahorra esta clase de cosas. Y de hecho, ha pasado otra. Y es que el Kina no iba a contar con edición física. Hasta que el día antes han hecho un poco la guarradilla. Han hecho un poco la guarradilla de decirte, mira, ya sabemos que todos tenéis el juego reservado y que sale mañana mismo, pero vamos a anunciar que el juego sale en diciembre en formato físico. Y claro, eso ha hecho que mucha otra gente empiece a cancelar, a cancelar, a cancelar, a cancelar el formato digital y que tenga que esperarse otros tres meses más para jugar al videojuego. Eso con Game Pass, por ejemplo, no pasa. Ejemplo número uno de todos estos, de medio. El ejemplo número uno. De día uno yo me lo podía haber comprado en digital, pero ¿sabéis qué? Dejaron caer que posiblemente habría una edición física más adelante. Esta que tengo aquí. ¿Qué hice yo? Me pasé el videojuego, hice coleccionables, hice, vamos, de prácticamente todo lo que se podía hacer en el videojuego. Me lo pasé pipa con el videojuego y luego cuando salió su edición en formato físico, pues aquí está. No he tenido que pasar dos veces por caja, que es lo que le va a pasar a más de uno. El que quiera jugar ahora en el Kina, pues ya sabes, a pasar por caja una vez y el que lo quiera en formato físico, pues a pasar por caja otra vez. Eso que te ahorras con esta clase de servicios, eso es lo que te ahorras. Incluso los disgustos, es decir, el de Medium para muchos pudo ser decepcionante. Fijaros qué cosas tiene la vida, que no se tuvieron que gastar dinero porque salió en el Game Pass. Lo pudieron jugar ahí perfectamente. No hubo lugar a la decepción en el sentido de que me he gastado mucho dinero para nada. Para nada, por supuesto que para nada, porque el videojuego lo has podido pasarte, lo has podido jugar de principio a fin y luego pues has podido elegir si comprártelo o no. De día uno, de día uno y eso es importantísimo. Así que cuando hablemos de esta clase de servicios, por favor, miremos un poco más por los usuarios porque ahora mismo el usuario está completamente secuestrado por la prensa. Al igual que las compañías de videojuegos, que las compañías de videojuegos cada día tienen una fijación más y más grande a la nota que pone Metacritic, a la media final que les queda. Precisamente por eso, juegos que salen en el Game Pass generalmente tienen muy mala recepción de la prensa. ¿Por qué? Porque les están comiendo el terreno. Es decir, la prensa pasaría a ser prácticamente innecesaria si en todas las plataformas se hicieran eso. La prensa sería una completa y absoluta inútil porque el usuario podría valorar el videojuego de arriba a abajo y podría luego decidir si lo compra o si seguir pagando ese servicio de suscripción. Al fin y al cabo, tres cuartas partes de lo mismo. Sigues aportando dinero a la industria por una parte o por otra. Al fin y al cabo, son grandes empresas que acaban poniéndose dinero ahí y los desarrolladores están más que cubiertos. Precisamente al Kina eso le hubiera venido muy bien. Pero bueno, el Kina por cierto, por si alguien se ha perdido, es un videojuego exclusivo temporal de consola en PlayStation 5 y PlayStation 4. A la par de esta en PC, que es la versión que yo me he comprado. Y esto lo quiero comentar precisamente para finalizar el video, aunque bueno, tengo que dejar aquí un poco más de reflexión sobre todo esto. Pero en fin, básicamente el Game Pass es lo mejor que le puede pasar a esta clase de videojuegos, sobre todo a juegos como el Kina, que son juegos independientes, que son juegos más pequeñitos, que se la están jugando a una carta que como el juego sea un fracaso, se van a la absoluta mierda. Es decir, son videojuegos que penden de un hilo y es muy peligroso para estas compañías que el juego acabe siendo un fracaso. No les da margen para absolutamente nada más. Todo lo que entra en el Game Pass en este caso, no es así. Ahí no hay margen para el error. Si entras en el Game Pass es porque el juego ya ha sido rentabilizado, porque Microsoft en este caso ha puesto una pasta. Eso insisto, es importantísimo. Como iba diciendo, en este caso Kina, próximamente seguramente lo podéis disfrutar en Xbox. No sé de cuánto será la exclusividad, porque ellos mismos, los desarrolladores del videojuego, dijeron que era exclusiva temporal en consola. O sea que se, que saldrá en otras consolas, no era exclusiva temporal en Epic Games. No, no, dijeron exclusiva temporal en consolas. O bien sale en Xbox, o bien sale en Switch, o bien salen los dos. Una cosa por otra, lo podréis disfrutar en el futuro en otras videoconsolas. ¿Cuánto? No lo sé. Igual la exclusiva de tres meses, que es de seis meses, que es de un año. Eso no se sabe. The Medium, por ejemplo, tuvo una exclusiva de nueve meses. Así que, bueno, pues por ahí queda la cosa y seguramente pues al juego ya podéis saber cómo está hasta entonces. Pero bueno, yo he decidido, como digo, comprarme la versión de PC. Y ¿sabéis la que me ha caído encima? Madre mía. Ayer cogí y subí una foto hablando precisamente de todo esto que os he comentado en el vídeo. Diciendo que por qué vais a renunciar a un juego al que realmente le tenéis tantísimas ganas, que ha sido tan bonito, que todo el mundo lo quería y todo eso, porque haya ausencia de notas. Precisamente eso. Luego, pues lo que he comentado durante este vídeo lo comenté en Twitter. Y también ponía pues una imagen en la que yo tenía el juego para PC. Lo tenía ahí preparado para que cuando pudiera ser lo instalase. Ya lo tenía en mi biblioteca, ya lo tenía comprado en Epic Games. Era la versión con la que yo me había hecho. Y un montón de gente enfurecida me vino. ¡Tóxico! ¡Que te lo has comprado en PC para fastidiar! Sí, sí. Me dijeron que me había comprado el Kina en PC para molestar, para fastidiar, como para fomentar alguna cosa. Y digo yo, pues yo al menos me he comprado el videojuego. No sé qué tiene de malo comprárselo en PC. Y ya caí en la cuenta. ¡Claro! Es que es exclusivo de la Play y no te lo puedes comprar en otro sitio que no sea la Play. Sí, pues os digo una cosa. Yo el hecho del por qué no me compro este juego para PlayStation en primer lugar es por la guarradilla esa que han hecho de la versión en formato físico que me la anuncias ahora cuando el juego ya lo tenía comprado para PC. Así que ahí se pueden ir a tomar por saco en este caso. Os lo voy diciendo desde ya. Pero principalmente yo no quiero comprar juegos digitales en PlayStation. Básicamente por todo lo que han hecho. Es decir, con todo lo que he visto de la tienda digital de PlayStation 3 y lo que ha estado a punto de pasar de la PSP y de la PS Vita. Lo siento, yo no puedo comprar en digital a alguien en quien no cree en la preservación de lo digital. No creen en la preservación de lo digital. No creen en la preservación de los videojuegos. No creen en la retrocompatibilidad que prácticamente se le han tenido que arañar. Pues lo siento, yo no puedo comprar mi videojuego para esa plataforma. Por más, yo quiero tener garantías de que en el futuro podré seguir disfrutando de ese videojuego. Y en este caso, por lo siento, PlayStation a mí como usuario no me ha ofrecido esa garantía visto simplemente con los hechos. Pero luego hay otro baremo en todo esto. Y yo lo he comentado en el canal. Videojuego exclusivo temporal grande. Videojuegos medianos me dan exactamente igual. Pero videojuegos tipo Force Pokken, Final Fantasy XVI y todo esto que vayan a salir. Como el Gotor, por ejemplo, con exclusiva temporal PlayStation PC. O digo una cosa, yo me voy a comprar la versión de PC. Pero no por nada, yo estoy en contra precisamente de esas exclusivas temporales tochas de juegos que son multiplataformas, de juegos que deberían de llegar a todas las plataformas. Una cosa es que tú me hagas un juego exclusivo porque lo desarrollas tú o porque has comprado la desarrolladora que no tenemos a los usuarios mareados y esperando. Lo siento, yo no voy a apoyar esa clase de cosas y por eso mismo optaré por las versiones de PC. Y si luego me gusta mucho el videojuego, pues me lo compraré en aquella plataforma que vea más conveniente. Pero bueno, os invito como siempre a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de este tema y también a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.